Sujetos desconocidos incendiaron dos vehículos y con ellos bloquearon por varios minutos la carretera Sinapecuaro-Ciudad Hidalgo. Según fuentes allegadas al tema, dicha acción se debe a la lucha que hay entre grupos delictivos por el control del territorio. Lo anterior sucedió el pasado jueves, justo a la altura de la comunidad de Ojo de Agua de Bucio. Algunos automovilistas reportaron el hecho e inmediatamente las autoridades policiales realizaron un operativo en la zona, pero no lograron encontrar a quienes prendieron fuego a las unidades. Los uniformados otorgaron seguridad en el área y con apoyo de unas grúas retiraron los automotores calcinados de la escena para reabrir el paso. El caso ya es indagado por las instancias competentes. Por fortuna, no hubo lesionados ni fallecidos, trascendió en la labor noticiosa. Informó Párez 113, Luzma Cervantes.